Y esta vez le toca el corno a una jovencísima cantadora, extraordinaria voz, que es Alba, y nos va a ofrecer, y de mi vida, es el aire. ¿Y de quién más? ¡Ah! Alba, y nos va a ofrecer. Alba, y nos va a ofrecer, y de mi vida, es el aire, 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 es el aire. Y en mi noche dura y hace, la moda es flor de mi alma.